...en el rato 디 lente por el medio. ...en el rato marcha el medio del pueblo, por donde se notaba el rato de la Ciudad Panares y de la Ciudad Panares, los torrentes de los territorios y por donde se alumna todo el medio. ...en el rato de la Ciudad Panares y en el centro de la Ciudad Panares... Aprende spirit. ...en el norte de la Ciudad Panares y la Ciudad Panares y la Ciudad Panares... y este es el futuro de un marco de la ciudad de México. Yo tengo que preguntarles... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están viendo la gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se llama? un gran problema y haya que haberlo con un gobierno que les hacen que sea. ¿De acuerdo? Es a manera de brincha. Sí, ¿no? No, no se puede hacer un brincha. No, no, no. La pregunta es debería de dar un brincha en un brincha. Es decir, porque es que puedo decir que nosotros estamos hablando de los grupos que te pueden dar un brincha no está bien. por ejemplo por si lo haces todo pero la gente no le parece que están ahí no yo fui a otro lado pero estoy destroy地 en este lugar y yo voy a hacer esto y yo voy a hacer esto porque tanto rapido,amente claro tengo que decir que tengo que decir que tengo que decir como lo que me he dejeron como yo tengo que decir que lo tengo que decir 18, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 21, 22, 24, 21, 24, 24, 21, 23, 23, 24, 25. Unos miros, los mandatos, los mandatos, los mandatos. Pero ademas de todo, el mandatos. ¿Quién es? Tiene la primera frase. Hoy, ahora, la nations, los mandatos, todavía. pero el trabajo del equipo y el trabajo de la gente y el trabajo del equipo porque el equipo está tan fuerte en el todo el día pero no hay gente conozca que hay gente Gracias por ver el video.